Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. Hoy, sin lugar a duda, estamos en este hemiciclo abriendo un ciclo histórico. Un ciclo histórico después de la jornada de violencia vivida el domingo en este hemiciclo. Por primera vez en este siglo y solo comparado con 1848, cuando Monagas, igual que hoy Maduro, mandó a asaltar el Parlamento Nacional. Con tan desagradable fortuna para ellos, que aquí ningún diputado arrugó. Por el contrario, quienes arrugaron fueron ustedes. Quienes tuvieron que salirse con las tablas en la cabeza fueron ustedes. Quienes tuvieron que salir llorando fueron ustedes. Quienes hoy están pagando la consecuencia de su violencia son ustedes. En este mismo hemiciclo hubo actos de violencia en el pasado. Y hubo diputados heridos, entre otros yo, Julio Borges, María Corina Machado, de los que simplemente recuerdo. Y es William Dávila, gracias por recordármelo. Y eso, ese es un capítulo que se tiene que cerrar con este acto versus la barbarie. Este Estado forajido, al que ustedes han instrumentado, convirtiendo el crimen organizado en una política de Estado, tiene que llegar a su final. Y no se trata de cualquier final. Tiene que ser un final civilizado, porque el pueblo venezolano quiere un final civilizado. Esta tragedia tiene que terminar de manera democrática, porque el pueblo venezolano quiere una salida democrática. Y la estamos construyendo. Por supuesto que lamentablemente, como dijo quien me antecedió, no estamos en Brasil. No estamos en Brasil, porque aquí el juicio y la salida era el referéndum revocatorio y no el Parlamento Nacional. Y ustedes cerraron esa puerta. Ustedes le confiscaron a los venezolanos el derecho al voto, como le confiscaron el derecho a la comida, el derecho a la seguridad, el derecho a la hospitalización, el derecho a la medicina, el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad. Todo eso ha sido confiscado por este Estado forajido, al que hoy, de alguna manera, estamos enfrentando cada quien en su trinchera. Pero aquí también se habló, por Dios, se habló en esta tribuna, de cinismo, un acto vergonzoso de descaro, de quien miente descaradamente sin avergonzarse. Justamente de cinismo es que este pueblo está agotado. De cinismo, de hablar en nombre del pueblo cuando se quedaron sin pueblo. De cinismo, de hablar de salidas pacíficas cuando entran en este Parlamento a golpear, creyendo que nos íbamos a salir corriendo. De cinismo, cuando el pueblo se está muriendo de hambre y no asumen su responsabilidad. Ese es el cinismo del que estamos hablando. Y, por supuesto, hay muchísimas razones para abrir este episodio del que hoy estamos hablando en este hemiciclo. Un presidente sin partida de nacimiento, o por lo menos no la muestra, no la muestra a este Parlamento, que es el órgano contralor por naturaleza del Poder Ejecutivo, que inhabilita el derecho al voto como inhabilitaron el derecho a votar en las elecciones regionales y ahora en el referéndum revocatorio, pasándolas para el día y la hora que a ustedes crean y les convenga. Y una gran tragedia que los embarga a ustedes. Por supuesto que aquí, la hora que desnude los hombros, no se pueden quedar, es que ustedes necesitan para no sin vivir a un gobierno. Para eso se deben quedar, no es que no se va a cambiar. Incluso los impuestos ejecutivos no tienen la más remota idea ni la más remota posibilidad de ganar una consulta electoral. Y por eso también tenemos que decir entre la responsabilidad administrativa que tiene este régimen y de manera particular el señor Maduro, es la violación y la vulnerabilidad estratégica con el arco minero del Orinoco. Dejando prácticamente al desnudo que acaban con la hidroeléctrica más importante del país, con la reserva forestal más importante del país, que acaban con los ríos más importantes y caudalosos del país, que entregan, entregan, regalan por un espejito incluso los minerales que alberga nuestra tierra en Guayana, que desplazan a nuestros pueblos indígenas sin ningún tipo de consulta ni consentimiento, que han convertido eso en una zona de guerra donde la muerte impera a diario, gracias justamente al crimen organizado que ustedes han instalado allí, para justamente convertirlos en operadores y recaudadores de oficio, para que luego esas riquezas minerales salgan por los caminos verdes. Y no cualquier verde, porque se los hemos dicho en este palacio, por los caminos verdes oliva. De eso se trata todo este juicio político y como dice el colega Berrizbeitia, este es un juicio político, pero también tiene que ser un juicio popular. Un juicio popular. Y la gente tiene que saber también cómo se come eso. Porque así como el artículo 5 de esta Constitución, la soberanía radica en el pueblo, así como el artículo 70 dice, entre los recursos que tiene el poder de los ciudadanos ejerciéndolos, está el de las asambleas ciudadanas que son puntos vinculantes a las decisiones que se tomen y si las hacemos en serio y las convocamos desde esta Asamblea Nacional, tienen el reparo que amerita el 333 y el 350 de la Constitución Nacional. De eso se trata. Asambleas de ciudadanos que sean capaces de revocar a Maduro con su huella, con su firma, con sus colas, que es a lo que ustedes finalmente les tienen miedo. Nosotros tenemos que reponer el Estado de Derecho y tenemos que hacerlo junto y al lado de la gente. Y mañana, 26 de octubre, mañana es un día de calle en todo el territorio nacional y nadie se puede quedar en su casa. Tenemos que darle una respuesta contundente y masiva a la dictadura. Esto es una dictadura y se derrota con pueblo. Muchas gracias. Gracias, diputado de Gracia.